Contigo 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 Me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me trata como en Fendi Soy un maquinón Pero me tenían en ti Me sentía fea como Betty Y ahora soy Betty Clarisco bajando de la botella Poeta directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es De verdad no sé por qué carajo sé que lloré Será me doy cuenta que yo fui la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo haría como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Y junto a ti Y junto a ti Y junto a ti Y junto a ti Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo haría como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Por favor Y junto a ti Si te gustó Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!